La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Y la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Entonces, Mikula, te eso lo sueste Vale, de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lo ha explicado María Almirín y si no tenéis la chica esta que lo ha dibujado muy bien. Tampoco estáis ahora pensando que yo os voy a hacer una explicación para coger apuntes porque tampoco va a ser. Pero no se ha explicado ese sistema. También lo tengo aquí, sexismo, concesiones de pareja. Con lo que te cuesta también aprender. Es que parece que estamos predeterminados. ¡Esto es mentira! No estábamos predeterminados con el vivir en pareja. ¡Eso es un rollo! Bueno, pero tú todo esto te lo has aprendido, ¿no? Tolerancia a la violencia de los conflictos. Tenemos super... Bueno, claro, tenemos tolerancia a la violencia de los conflictos. Muy bien también el ejemplo este de la madre esa. Y ya perdonarás que otra carga más, ya no podemos soportar, ya. Pero bien, la madre esa de... ¡No le pegues a tu hermano! Que tú lo oyes ahí sentada y dices... ¡Qué cabrona la madre esa! ¿Hasta qué dices? ¿A mí no me habían dicho que eso estaba tan mal? Entonces... Entonces... A eso la voy a... ¿No? O sea... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, que yo entiendo. Tú a esa criatura tienes que tratar bien por la vida. ¿Sabes? ¿A ella quién le va a decir que me está tirando a mí? O sea... ¿Qué decir? ¿No? Pues por eso, o sea... Enseñándola desde guardería, desde infancia. A tu madre un respeto. Eso se está perdiendo, ¿no? Porque... Yo, yo, no... Bueno... Tampoco, cada vez de que es mi terapia, tampoco es esto, ¿no? Bien, bien. Entonces... O sea, de nada, ¿no? Estábamos en... En todo, la violencia no se aprende ni a ser hombre, ¿sabes? No, eso podéis cambiar. Podemos cambiar todo. Esto está perfecto. Hay un trabajo, ¿eh? Hay un trabajo que hay que hacer, pero está bien. Entonces... Bueno, en la pareja lo normal es... De estas frases que... O sea... En la pareja lo normal es que el hombre cuida a la mujer. ¿No? De algo así, ¿no? Que proteja, que proteja. Y a la mujer, no. Que no sea al revés. Yo no sé de dónde salen estas chorradas. Pero yo te digo que en casa, que la mujer dijera, cuídame, se va la mierda todo el chiringuito. Es que es mentira. Tengo que decir que ya no es que... Es mentira. Es mentira si sustentamos todo ahí. Limpia calzoncillos, limpia calcetines. Dale, la comida, dale. ¿Quién protege a quién? ¿Quién protege a quién? ¿No? Y luego hay una frase que... Oh, no, que es una frase... Pues será frágil la princesa esa de la mierda de los cuentos estos también. Bueno, me estoy subiendo, me estoy subiendo, pero es que, claro, me lleva una cosa. Yo me tenía como una persona, pues normal. Tengo que decir, una persona... Y ahora resulta que soy una mierda porque he aprendido todo mal. ¿No? Vale, tampoco la he dicho así. Yo me siento, me siento. Pues a ver, tengo que decir. Yo le he dicho a mi niño muchas veces. ¡Que no grites! Ya. Lo siento. Perdonadme. Va el Catu. Y habéis hecho unas campañas fenomenales que lo explicáis. Para la gente que estáis aquí, que trabajáis, lo explicáis fenomenal. Pues a mí no me había quedado que hablabais conmigo. A mí no me había quedado. Esto para quienes hacéis campañas... A veces pasa, ¿eh? A veces pasa. O sea, tenéis muy claro quién es el... ¿Cómo se llama? ¿Torchut? El Torchut me les ha enterado. ¿Eh? Os digo, hablando piscat, ¿eh? Porque igual, bueno, sin más, sin más. Bueno, y... Claro, demora, ya está, ¿ves? Esa es liso. Demora... Pues me quedan tantas cosas, tantas cosas que... O sea, bueno, luego si alguien te pega, pégale tú. ¿Eso? Eso sí, eso me había dado cuenta yo también. Te digo, antes de oírte a ti. Eso me había dado cuenta yo. Por favor, por favor. ¿Ves si es que estés oye en el patio todo el rato? Todo el rato. A ver si el niño... A ver si... Va a ser pisoteado. En la vida de adulto. ¿Por qué no devuelve un golpe? Bueno, por favor. Vale, eso ya lo he visto yo también. Eso... Vamos, por favor. Bien, vale. Hemos ganado todos. La pregunta está muy bien, ¿eh? ¿Por qué en realidad en igualdad ganamos todas? Pues nos has dejado fatal, María. No hemos oído ni una respuesta. Y estamos todas como, claro... O sea, yo a mi lado lo veo. Ahora, la de esta gente... Nosotros... O sea, la de los chicos... No, 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 no. Porque igual van a tener que perder algo, ¿no? Eso quiero decir. Es que están en los privilegios aquí y tendrán que perder algo. Que igual vivís muy bien perdiendo también. Pero no, eso es... No. Aquí, María, no... No. Bueno, luego vienes otro año y das otra charla y puedes contestar a esto porque hoy no nos te van a dejar. Pero... Por tiempo, ¿eh? Por tiempo, ¿eh? Por tiempo solo. Bueno, bien. Pero vale. Pues estas, ¿eh? Echia Juno y Netairanzu. ¿Por qué ganamos todas? Hombre, pues sí. ¿Por qué vamos a vivir? Mejor tienes razón. Tienes razón. Ya está bien vosotros con vuestras cositas estas. Vale. Tengo aquí tan rápido que no sé muy bien. Ay, perdonad un momento. A ver, ¿eh? Ya está. Peri, 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 peri. ¡Ay! ¿Vai? Sí. Hola. Hola, my tía. Sí, aquí, con mucha gente. No, pero ya te dije, ¿eh? Ah, que quieres un... Un selfie. Espera, ¿eh? Marca tú, ¿eh? Es que no se fía de donde estoy, mi cariño. ¿Eh? Espera, ¿eh? Que ahora sonreís, por favor. Eh, para que sepa que estoy... O sea, que... Eh, estamos bien. Bueno, algo así. Algo así, ¿eh? Es que se encaixa. Dice, que se... Que se caiga, el cabrón. ¿Le podéis decir, por favor? Eh, que me tiene la vida amargada ya. Que se caiga, cabrón. Vale, o sea, no, bueno, control, esto por favor, no puedo desarrollar más, no tengo tiempo, esto ya también os lo lleváis para pensar, porque estamos con los jóvenes jóvenes, a ver, en otras edades también, es que ha dicho tantas cosas, oye, me ha encantado esto también, no, es que la gente joven, no, porque controla más los móviles y tienen tiempo libre, igual estáis haciendo el tonto con campaña, ocupar a la gente, por favor, o sea, ocupar a esa gente, ocupar a esos chavales haciendo algo para que no tengan tiempo de estar controlándose todo el rato, no sé, trabajo igual, digo yo, o sea, no, que igual se podían juntar varios departamentos y tú le das trabajo, no tiene tiempo para controlar y todo el mundo, vamos, mejor, pero claro, si los tenemos en la calle tirados, como, ¿qué haces? Pues claro, pues controlas a alguien, o sea, esto me pasaría a mí, así es que igual, políticas de trabajo, con las de igual, o sea, todo podía ayudar en, si, verdad, o, bueno, estudios, yo quiero decir, o pagarles estudios, yo qué sé, yo, vale, bien, no puedo más, no puedo más, tú te vas, entonces el control de madres y padres, tal vez, esto tampoco voy a hablar, vamos a los cursos, yo os juro que termino, ligoteo, qué curso, qué curso, qué bajón, qué bajón de curso, o son, no, eh, está aquí, primeras, o sea, primeras, en una curchoa, o son, no, un bajón, a los de cierta edad, no sé si os ha pasado a todas, a mí me ha ido entrando como, ¿sabes?, ¿no?, ¿cuándo ligues? Y yo decía, hombre, yo estoy un poco ya, que tampoco, que lo han dicho también, no hay edad, esto es verdad, no hay, ¿eh?, no tenía por qué, a ver, chicas, pues a mí me ha pasado, ¿eh?, que, que, que igual no, ¿eh?, pero chicas, me puse a hacer lo que se esperaba, tienes ahí pareja, ¿estale?, tienes ahí, y de repente, que he dicho, menos mal también que tengo ya parejas, ¿tale?, pero yo tengo que hacer todo esto y no me como un rosco, no me como un rosco, si tengo que ir ahí analizando, asentividad, empatía, el cartazuna, complicidad en maya, ausardia, arotas un maya, aduintas un maya, jadera y de kia, jadera sexista, el respetu, o sea, tú llegas a casa, se va a ir el tatuza, ¿sabes?, ¿no?, escribí aquí, valoración del 1 al 5, en empatía, igual te quedas en tu casa el sábado que viene, me hago una paja tan rica, vente, ¿no?, ya está, y ya está, igual está sobrevalorado todo esto, y, ¿no?, es la verdad, ¿no?, que luego también, también había una cosa de, ojo, y si hacemos, eh, que venga o venga, sistema, hasta los del cachaeco, bueno, que le digo igual, bueno, no, que voy a hacer prejuiciosa, esta gente también, venga, todo el mundo, y hacemos una de esas, ¿cómo habéis hecho en el local?, nosotros ya que ya sabemos, que ya estamos, además, en casa de ahí puedes decir, horarios de trabajo, se pueden hacer en horarios de trabajo para apagar las luces y luego tú tienes, tenemos un lío con la hora, es porque vemos el sol, si no, tú te metes a oscuras, te da igual ser las 10 de la mañana que las 10 de la noche, tú, tú, tal, ya de no, no la va de aquí, pues hacemos para poner un poco en práctica, es que si no, yo, yo, a ver, yo, yo, perdonaréis, eh, perdonaréis, con todos mis respetos, me tengo, gente, asco, emel, gaste, quinta o de telanía, ¿qué es a mí eso, eh, lo que hay gurús?, que algunas no, que yo veo, que hay gente que yo os veo y digo, por la edad, por la edad, vuelvo, eh, por la edad, o sea, o sí, pero, entonces, claro, pues práctica, eh, urrengo, arremanid, vai, arremanid, me dice arremanid, vale, bueno, yo que sé, vale, 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 pues ya, bucati, me arreo, o sea, el piropo también, o sea, pues, nivel Dios, que decía la otra, eh, esto ya, pa' que la claves, nivel Dios, callaros, igual no hace falta, o sea, no decimos nada y ya está, y luego ya poco a poco sí, pero, tampoco vayas a la con los apuntes, a ver, me ha dicho que, o sea, si n'és barria, te estímulo a origen, pa' cuando abciertes, se han aburrido de ti, o sea, déjalo, y naturalidad ya, naturalidad ya, bueno, vale, ya está, et agero t'allero ri, eh, su ensainza toma, eh, eh, que gente, había gente que, bueno, había gente que decía, pues igual como lo de ligoteo, ya sé que no me cuido de baño, ¿sabías? O sea, mira, ya está, se ha habido a la gente que les habéis dado cinco minutos para pensar en ellas y se han vuelto locas, o sea, ya, ¿yo qué hago ahora a las doce de media pensando en mí? ¿Pero es que estamos toncas o que estamos? Y no se sabía ni qué hacer, o sea, había gente fatal, fatal, o sea, había gente que pasea por aquí, pasea por aquí, pasea por aquí, se os ve, eh, se os ve, pañocero, gaudez, ratuona, que tal, boom, bam, bam, pues muy bien, había gente fatal, fatal, o sea, había gente que hasta lo decía, hasta lo decía, en bajito, pero que yo he oído, yo he oído, o sea, no voy a mear, no voy a mear, pues también, también, que lo ha dicho Edurne, no hablaíte de quiseite como guau, o sea, jun da, eh, aquí, ondo, ondo, saindu, pero, eh, eh, se rexa, y que usted angero, gasté aquí, vai, gasté aquí, eh, pu, pa, su, entzun, ta, bueno, otro, otro dato importante, ya va, ya va, ahí va, otro dato importante, claro, ponedos donde tengáis, y yo en la cabeza, yo, no, que te duele el cuello, estábamos todos aquí, pa' aquí, pa' arriba, una que tenía un problema porque le dolió la espalda y no tenía parte de atrás el moligote, ha pasado cosas, ha pasado cosas, y de repente, toda esta zona vacía, porque está, y alguno ha puesto ahí, porque he dicho, al, digo, por favor, que salga esta persona, bueno, sería alguien que venía del del ligoteo, que se le habrá despertado algo, y nos ha podido quitar, que ha estado ahí diciendo, a mí me pica esto, me pica esto, ¿por qué? Bien, bien, entonces, pero luego eso, te han dicho, cata, gastia, gastia, no, marian, llenan todo este punto, y eso, y luego estamos ahí, ausnortú, penchatú, o sea, eh, tenemos problemas ahí para entender intergeneracional, eh, te quiero decir, ¿no? Ahora, estaría bien, porque esto está bien muy claro, con ellos, pues que ellas también piensen con esto, igual es ahí donde tenemos el problema, ellas también, que pongan puntos, o sea, o aquí, ¿no? Porque tampoco ahora vamos a genitalizar, que ya sabemos que eso es horroroso, horroroso, o sea, a ver, ¿cuándo? Orgasmos tocándote el codo, o sea, ya, por favor, por favor, tanta tontería de cosas ya que sale todo el mundo, no, con el codo, vale. Bueno, pues, yo qué sé, o sea, os son, dos, dos, también nos he traído para el siguiente curso, ¿habéis hecho ahora un curso? Ya, va, 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 ya, va, va, me voy, me voy, me voy, pero reto, es ronca, vale. Muy bien, la regla recta esa, yo quiero para así. Para el curso que viene, os ponéis aquí en fila con dos deditos y esto en recto y vais bajando, ¿eh? Porque no, claro, si era ya de madre, o sea, esta la ensaña, ¿eh? Esta la ensaña. Ur-ren-go-rako, ya, hola, etasue-i-je-chita, ahí, bueno. Ahora, viga, re-mayar-rako, va, va, eta, ya está. ¡Uuuh! ¿Os estoy tratando bien, aunque sea rápido? Digo, porque... No, porque esto, claro, hay gente que viene, están ahí mirándose, que ahora es un subidón de estrés, ahora, el Bar Kato, ¿eh? Luego hacéis, son respiras, ya he aprendido yo, respiras, bueno, no tengo tiempo ahora ni para respirar. Orduan, valoración, cosa importante, ¿a qué? Orduan, orriacatú, vete, valoratú, ¿ves? Pues hondo, oso hondo, pues lo ha... Emen, emen, chalo, batibailu, zatebai. ¿Vale? O ni que me flipo a ti mismo. O sea, egin omen daiteke, esto también será la era. El algasquipo de toni... Eta gero digitalki. ¿Eh? Vale, no, lo he dicho bien, o sea, la gente que lo sabe no ha entendido. Quien no sabe, no ha entendido, pero yo estoy igual. Entonces, bueno, au, fotografía, digitalki, me estela, salto de men valoración, y tal, bueno, tratú o nac, me sedes, que dejan huella, y eso es verdad. Dejan huella. Así es que va a seguir, o hay, o hay, expandir. O sea, ahora esto es tipo misiones, ¿eh? Ahora, expando, porque había cosas... Ah, el tema que llevaban, pero la idea era muy buena, la de las misiones, ¿no? Yo tengo una idea, que has dicho tú, necesitamos gente convencida de que tenemos razón. Aquí podemos ver que hay otra gente que no tiene razón que también está convencida de que tiene razón. Este es un pequeño problema, pero bueno. Entonces, como tenemos razón, que te acabo de convencí tuta, va, coa en jun, sabaltzen, tratú o nac. Eso es un vídeo y gasten, ¿eh? No perdáis tiempo. Yo es que llevo a un nivel de ritmo que no puedo fallar también, os voy a decir. Os dais su exeguión, ¿eh? O podéis... La musiquita esta que nos han puesto también, mañana, ahí, para... No sé si es mejor bajar, subir, y me vaya así, o en alto. No sé, no sé controlar. Bueno. Ya, pero ahí no he sido el ritmo. Bueno, a favor, tú vas. Así, para subir un poco el ritmo, que es que es así, básicamente, ¿eh? Bueno, a mí les quedan, retúen a la guaynatú, y a... ¡Veste a la tarde! ¡Uh-hú! ¡Ey! ¡Uh-hú! 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 ¡Ay, bueno! ¡No, vamos! A ver... No, si va a venir el ascenso, igual me voy por aquí, ¿eh? Porque no hace ilú. Bueno, para donde a subequín. ¿Eh? Y cómo aparece... Cuéntame las cosas. No, 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 no. No, no. ¡Ey! ¡Ah!